toma uno juanito hola hola caracola muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube bueno hoy estamos en jc autos con juanito vamos bueno ahora yo os contará lo que vamos a hacer hoy no que bueno vamos a repasar esta vez para que la he pintado y me han quedado mal un par de cosas pues hay que repararlo otra vez bueno pues vamos a ver cómo reparar unos detallitos que han quedado a la hora de pintar los fallitos que han quedado y después quiero que me des un paseo por allí que he visto unos clásicos muy chulos bueno hay cuatro trabajitos trabajitos guapos así que os quedáis hasta el final del vídeo no vayáis y no paséis con el dedo porque si pasáis no veréis cómo se arregla esto y después veremos ahí cuatro cuatro proyectos que tiene juanito y nada pues nada vamos a ello vamos a poner para coger la cámara y vamos más mirando de cerca pasa a pasa como lo hacemos os explico bien bien lo que hay que hacer venga acción acción bueno voy a enseñaros una de las cagadas que he tenido en esta moto porque cuando pintas te pones a que te quede mal y como soy un tío muy normal pues la cago bastante a ver mira aquí tengo una gotita de laca pero a ver si yo saco aquí en la luz y yo también tío veis aquí no sé si se aprecia en cámara muy poco porque muy poca cosa también es una cabecita le vamos a dar con el diamante a ver si rebajando un poco queda bien después lo puliremos si no quedará bien porque tengo que pintar un poquito aquí también si esta se ve si gira la cámara un poco hacia el otro lado así así lo mejor se ve mejor veis que baja de aquí todo esto es porque está muy cargado de laca todo esto y al final la gravedad actúa y ya queda aquí un poco vamos a ver si se quita y si no pues pintaremos bueno vídeo que vas a usar porque eso me preguntaron que era esto bueno esto me parece que ya la otra vez si sale en el vídeo debí decir lo mismo siempre digo lo mismo a mí me dicen desde hace 20 años me llamaban a esto el diamante no sé por qué es una puta pierde cita que corta corta es de la marca ésta haremos publicidad aunque no nos paguen porque el chico que me trae a mí los materiales para el taller trabaja con esta marca supongo que hay de otras marcas supongo tampoco no le he preguntado esa pieza es cara esto vale 60 euros 60 euros en europa en otro sitio no sé lo que vale pero ahora mismo aquí esto lo pierdo que una vez lo perdí 60 euros es lo que hay pero te quita si ahora esto lo puedo salvar sin pintar pues me quita mucho trabajo y al final te compensa claro claro y cuando hace muchos chorretes como yo que yo soy el rey del chorrete pues también te salí a cuenta se va gastando también hay que decirlo si no corta lo mismo al principio que cuando ya tiene 5 o 6 años vale veis como va quitando y va rebajando el volumen que tienes el sobrante que tiene de la laca lo va rebajando yo ahora si paso la mano ya no noto el escalón ya se nota más plano todavía le voy a dar un poco más para intentar que quede más plano ahora le pasaremos un poquito de lija de agua de 1000 o 1200 1500 lo que tengamos en ese momento pero a partir de 1000 siempre antes más bajo de mil no porque si no ya rayarían no me arriesgo a rayar a llegar a tocar la pintura porque ahora sólo estamos tocando la laca claro que la capa que hay por encima si tocamos la pintura si llegamos a tocar pintura hay que pintar seguro hay que volver a dar color que es lo que nos ha pasado en el otro lado bueno el otro lado es algo parecido no es lo mismo pero ahora lo explicaré pero es algo parecido en otro lado tengo que dar color vale ahora vamos a darle a este un poco veis que se marca la punta si le doy aquí abajo no hace nada porque no hay el sobrante ya hemos dado bastante con el diamante y ahora le voy a dar lija de agua veis esta es 2000 veis veis ya casi no se aprecia no se aprecia no se aprecia veis ya no se aprecia nada y ha despuesto ahí pules no? ahora aquí si le daría asegurar bueno le puedo dar pulimento directamente porque es 2000 pero le puedo dar hasta 3000 y después lo pulo si esto es algo normal eh esto a ver que hay gente que no le gusta que dicen hostia le da miedo como decir has quitado un chorrete o una gota o como lo queráis llamar un descuelgue es que es normal o sea es normal cuando pintas intentando que la que la laca te quede como un espejo si tu pintas para tirar solo la laca y ya esta que te quede muy anulada y eso pues no pasa nada nunca te va a quedar un chorrete pero nunca vas a tener una moto pintada que tu te refleje espejo claro intento intento pintando que quede lo mas espejo posible espejo espejo el efecto espejo al final es darle 2000 a la laca darle 3000 y después pulir y con un buen pulimento y con una buena maquina de pulir hay cosas especificas para dejar espejo el espejo no lo consigues pintando pero intento aproximarme lo máximo entonces siempre estas al limite te arriesgas y te puede pasar esto que te haga una gota sobre todo en curvas de una vespa por ejemplo las zonas mas complicadas son esto de aqui abajo porque cuando tu pintas vienes aqui y cuando pintas aqui estas repitiendo esta zona claro la estas cargando el doble la carga es el doble los interiores estas curvas interiores que hace la pantalla o aqui son mas delicadas porque se repite en la mano vale estos puntos son los puntos mas delicaditos y si pintas buscando un poquito que te quede super guay pues te arriesgas a que te pueda pasar esto pero que esto es normal igual que una mota de polvo es normal si te la pulen una mota de polvo eso cualquier canal que hemos visto todos de america de overhulling o garmon que lo que sea que los coches salen perfectos salen perfectos porque se han pulido antes si no de la cabina siempre tiene una mota de polvo o siempre al pintor le puede quedar cualquier tonteria una mota de polvo o tu lo ves super perfecto pero no esta la laca super estirada para que la laca este super estirada o lo han pulido o se han arriesgado a que le pase una gota de estas y si les paso una gota de estas pues se lija y se pulen y ya esta y el trabajo es igual de bueno que si no lo pulen no no hay problema pues aqui lo que me paso fue que cuando di el color azul la pintura hice un poco de gota aqui y yo no me di cuenta y cuando fui a empezar a dar la laca claro la moto la empiezo por delante siempre ya había dado laca a media moto y cuando vine aqui a dar la laca fue cuando vi la gotita de azul por eso no se si se aprecia si te bajas un poco la camara mejor se ve como un poquito oscuro si porque ahora al lijar la gota eh ha llegado he llegado porque tenia que llegar al azul claro no bastaba con lijar la laca claro porque el fallo estaba debajo de la laca ahora lo he lijado ha quedado plano y ahora le vuelvo a dar un poquito de color y aqui vais a ver como hago un parche de color porque solo doy un poquito de color y un parche de laca porque solo voy a dar laca hasta la parte de aqui hasta donde esta laca hasta donde esta matizado un poco lijado despues lo puliremos vale vale eso es todo amigos bueno vamos a tapar aqui no? bueno si la tapo tapo lo que es porque solo vamos a dar un poquito de color allí y un poquito de laca claro el resto como no queremos que se manche ni de pintura ni nada lo tapamos vamos a aprovechar los cortes que tiene la moto estos escalones que hace aqui pues vamos a aprovechar para tapar por aqui y por aqui ajá y cuando demos laca despues quitaremos la punta rápido y no se notara no se note el corte como veis no pongo la cinta pegada porque quiero quitar la cinta y que se quede como esta ahora si yo la pongo ahora aqui cuando lo quito todo el papel se mueve el papel me puede pegar por encima yo ahora lo dejo asi lo perfilo asi y despues le pongo la ultima cinta que es la cinta que voy a poder quitar después que es esta despues ya si que busco el filo porque cuando haya dado la laca voy a quitar de aqui ya se y no me arriesgo a que se me venga el papel que me pueda hacer asi que pegue por encima bueno lo tenemos preparado y bueno me falta una cosita como vamos a pintar solo hasta aqui bueno a dar color aqui y laca hasta por aqui tapo todo esto para que cuando estoy dando color no se manche de color por aqui porque si no el parche no quedaria bien claro jesús jesús maria y jose la tecnica para cerrar la puerta cuidado eh que estuve un mes intentando aprender y no había manera jesús color es este no? ehh si si no me equivoco si azul met puede ser que me equivoque eh lo mejor es que va a hacer otra toma con otro bote puede ser it possible eh si tiene toda la pinta no? si 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 es guapo este color eh es guapo si 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 lo que es feo es la orepa ya que nooo que broma me pasa no jajaja estan chulas estan chulas pero si el color es este si guapo este metalizado eh un azul metalizado si la verdad es que es muy guapo eh un azul tipo marino pero metalizado bueno bueno pues como veis el mejor removedor es un cuchillo no importa gastarse el dinero en esto esto es un removedor profesional te lo venden en las tiendas tiene sus agujeritos y la pintura se mezcla más guay según ellos se lo robas a tu mujer de la cocina y ya está y ya está ya pues te persigue cariño te llevan los tenedores los cuchillos no yo no me los llevo cariño pa que? yo en el taller pa que lo quiero este es un color eh esta pintura es pintura al disolvente es una pintura antigua la pedí aposta para esta moto todavía se vende pintura al disolvente si se vende se vende lo que no puedes tenerla tú en el taller no puedes tener una máquina como tengo allí la máquina que es de agua que es agua si pero al disolvente te venden pintura todavía vamos a usar esta pistolita de retoque mejor mas pequeñita no? mas pequeñita si porque tira muy poquita pintura y tira la cantidad donde mas precisa donde tu quieres estas pistolas quieras que no pues tiene un abanico de un palmo y aunque le cierres aquí eh ocupa mas espacio no? la pintura prefiero darle con esta lo que voy a hacer que esto me enseñó un pintor que me enseñó muchas cosas uno de los dos pintores si yo creo que tuve un maestro que fue el primero y después este que también me ha enseñado muchas cosas la pintura al disolvente yo cuando empecé no había pintura al disolvente ya ya en teoría en los talleres todo era el agua y no lo había utilizado y en los últimos años que lo he estado utilizando este tío me enseñó que cuando repintas una moto al disolvente hay que echarle un poquito de catalizador a la pintura que en teoría no se tiene que hacer pero bueno va bien para que no se remueva la pintura porque si no el disolvente con este poquito nos tiene que bastar ¿veis? pero ahora voy a coger un bote de catalizador catalizador de laca el que sea esto es un catalizador para mezclar con la laca un chorrito siempre a ojo las cosas a ojo siempre van bien hay que dejarse tanta pijada vale le damos dos vueltas renovemos como podéis ver y a pintar y a pintar hay que ver aquí para dejar ahí pintura le quito un poco el toido de presión tiene mucha presión hay que esperar 5 minutos que se seque un poquito y según como se vea le damos otra pasadita pequeña y si no le vamos a dar la laca le hemos hecho un poquito de laca un poco de coso también bueno, podéis ver que está seco vamos a pasar la mano no pasa nada ya casi no lo ves ya no se ve la ya ha cogido el color y ahora un poquito de laca por aquí y a ver como queda hay que decir una cosa en honor a la verdad no hemos ido a merendar eh no, hemos tomado un café hemos tomado un café bueno, bueno, esto está perfecto tío sí, está seco ya no sé si se aprecia aquí ha quedado perfecto no sé, esto está súper asqueroso ahora aquí hay que pulir pero esto hay que dejarlo un día que seque antes de pulir y ya pulirás también lo otro ¿no? lo del otro lado sí, ya puliré el otro lado también, sí lo del otro lado muy guay, ¿no? que Loren quiere que le enseñe los 4 castos que hay por aquí y después quedan a su casa, que se está haciendo tarde. Bueno, aquí tenemos piezas de una lambueta, una serie 2. Bueno, llantas nuevas que se han pintado porque venían de un color plata y el chico las quería del mismo color que el chasis. Sí, veo que son estas, ¿no? Sí, esta es la caja de... Son las BGM, ¿no? Que venían nuevas. Sí. Buenas llantas. No, no lo sé. La verdad es que no sé. Pues los cofanos los quería de un color azul, azul oscuro, azul marino. Es guapo, ¿eh? Este color. Sí. Sí, yo creo que... Pienso que la combinación blanco... Sí, es como crema, ¿eh? Sí, es un blanco... No es exactamente blanco. No es blanco, 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 no. Un cremita. Sí, sí. Creo que puede quedar bien. Sí. Es lo que le dije, de todas formas. Aquí la nariz. La nariz, sí. Está muy guay. Está muy chulo. El chasis se lo lleva el mecánico ya, para montarle el motor y todo eso. Estas son las cuatro piezas que me quedan por aquí. Pero ya te digo, es una serie 2. Esto es la cochera que tengo al lado del taller. Aquí solo traigo trastos, que ya están acabados para que no se manchen, no se rayen. Trastería. Que no se me caiga, por favor. Después tenemos aquí unas anglas. Esta está muy guapa, ¿eh? Bueno, este es el letrero que van atornillados. Y ahora tienes que hacerle algo aquí. Y ahora voy a pintar el dorado este. Y una vez que haya pintado el dorado, después lijaré para que salga todo el perfil plata. El plata, ¿no? Este otra vez y que se queda así como está ahora. Pero con el dorado nuevo. Un dorado, sí. Vamos a buscar un dorado que se le parezca. Porque está muy mal como para conservarlas. El dueño las quiere pintar. Hombre, quedan las nuevas. Y después va tal que así. Ahí, ¿no? Sí. Tiene el depósito que es de fibra. Tiene su... Tiene la forma. ¿Veis? El verde este es precioso, ¿eh? Me encanta, tío. Sí. Verde metalizado. Lo eligió el dueño también. ¿No es original de sangras este, eh? No, no. No es un código de sangras. Es el código de un color que le gustaba al dueño. Código de coche. Digamos. Y aquí tiene las tapas, ¿no? Las dos tapas que llevan a los lados. Con las pegatinas. Me trajo las pegatinas. Las hemos lacado. Primero lo pinté. Le di laca. Y después al día siguiente lo lije. Le puse las pegatinas y le volví a dar laca. Solo laca ya. Y así casi prácticamente no se notará el tacto, ¿no? Bueno, se notará un poco, pero no te las pueden quitar. Claro. Están debajo. Está con mitad nueva. La tiene el dueño. Pedida. Ha quedado perfecta. Sí. Ha quedado muy bien. Bueno, tenemos el guardabarros que tengo que... ¿El guardabarros que va a hacerle? Los tengo que lijar y arreglar los cuatro golpes y los pintaremos de un color plato. Lo va a pintar, no lo va a cromar. Sí, no. No, porque están muy mal y si no voy mal cuando tienen masilla o esto no se pueden... No se pueden cromar. Creo que no se pueden cromar cuando tienen masilla, por lo que he oído. Bueno, aquí tengo piezas... ¿Veis? Aquí está lo de sanglas también. Que ahora esto ya está pintado, lo quería en mate. Pues ahora lijaré aquí para que salgan las letras de sanglas igual que... Igual que hay. Igual que el letrero. ¿Vale? Para que se vea... Esto. Y las rayas estas también. Bueno, de aquí tenemos... Aquí dentro tengo más piezas que van de color negro de esta moto. Muy bien, muy guapo. Aquí tengo todas las piezas que habéis visto de la moto que he pintado. Ese mismo azul. De la Vespa. Sí. Ahí lo tenemos. Y bueno, por aquí tengo una cota que tengo que pintar. Chasis de cota. Ah, sí. Proyecto de una cota, ¿no? Sí. Cota pequeña, ¿no? Es una 74, si no lo veo mal ahí. Una 74, ¿eh? Sí. Sí, veis. Chasis, un chasis. Bueno, pues nada. A ver si volvemos otro día. A ver si... Un poquito más otro proyectito, ¿no? O algo. Sí. Esta, mira. Es un manillar de... Bueno, un faro bajo que tengo que cambiarle. Le he quitado esta chapa. Hay que cambiar este de tubo. Y hay que poner... El suelo nuevo. El suelo nuevo. Está comprado, ¿veis? Le he dado la imprimación. Y bueno, hay que ponerlo así, tío. Hay curro ahí. Más trabajo, sí. Pero... Estoy solo y no puedo hacer más. No doy abasto. No doy abasto, no doy abasto. Bueno, nen. Hasta la próxima. Pues nada, ya ves. A ver si vienes más a menudo. Haremos algo. Un proyectito. Bueno. Bueno, algo haremos. Y si no, a ir a tomar café. Venga. Hasta luego. No,no. No,án... No,no. No,no. Queто las que haré. No,no. Topo. Pod... Real. Cobán.